Gracias. Está calentito. Sí. Gracias. 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 Ni me lo mencione, por favor. Arriba. Parece que llegamos tarde. Nunca es tarde. A mí me trae muy mala onda ese pueblo. ¡Josemita! Hola. No puedo creer que este es completamente sano. Y yo no puedo creer que haya estado metido en una clínica. Ay, ¿qué te pasó? Mira, no tengo idea. Tonto. Verte, Filo, tanto tiempo. Una sorpresa. ¿Sorpresa buena o mala? No sé, depende de lo que tú vengas a hacer. No te preocupes y no me voy a raptar a nadie. Gracias. De nada. ¡Marte! ¡Hola! Hola, Juanita. ¡Qué bueno verte!